Los consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de este unboxing, os re bien, bueno, o las dos cosas prácticamente, ¿no? Unboxing más re bien, ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? Pues de esto, Sensalatino, Sensalatino, sí, lo he dicho bien, Sensalatino. ¿Y qué es esto? ¿no? Que esto que parece una caja de zapatos, pero no, yo tengo el P44, que es una caja tan robusta, ¿no? Pues bien, esto es una edición de gafas de Sensalatino, creo que es una página web nueva, que ha sacado una serie de gafas italianas, ya sabéis, que están muy de moda sacar gafas de región y tal, en esta ocasión han sacado 17 colores, ¿vale? Para esta gama, bueno, podéis ver que está por aquí, he puesto esto, la caja tan robusta y tal, ¿vale? Me ha costado 30 euros, 30 euros en la web Sensalatino.com, pero había un código descuento que es 5 off y te quitan 5 euros, por lo menos, o el gasto de envío se te queda ya con el descuento unos 10 euros, más o menos, 10 euros de gasto de envío con el descuento, pues vale un poco más. Y bueno, ¿qué pasa por aquí? Pues está bastante chulo que se ve la gafa, ¿no? Por lo que se ve. La funda, vamos a empezar con la funda primero, ponen más, made with love, por aquí lo veis, no se ni siquiera ha llegado, creada con amor, ¿eh? Bastante chula. Y ¿por qué me he comprado estas gafas? Pues básicamente, no sé si lo notaréis mucho, si se nota, se nota. Es que tiene unas cosas chulas estas gafas, mira, si yo las pongo sin, estáis viendo que tengo que abrir la página web para la chuletilla del modelo que me he comprado, que se llama Capri with Clay, este modelo de gafas, además están agotados, se ve que ha gustado mucho y tal. Vosotros no veis que por aquí detrás no se refleja nada, no veis la mano y nada, pero si yo las estoy viendo de aquí, veo que se refleja por detrás un poco, es bastante curioso, ¿vale? Y nada, las gafas se ve que son buenas, vamos. Son de mate, tiene bastante cuerpo, cuerpo aquí, ¿vale? Para las patillas, polarizadas, esto tiene toda la historia, están polarizadas, 17 colores, tiene los de los UV, para los rayos que te protegen la luz, también tiene para que rebote los rayos, en fin, hay muchas cosas, ¿vale? Y esto pues no sé, voy a quitarle la pegatina esta, porque esta pegatina no, no sé, no, esta que no, o esta, donde este me noto va a estar pegado, ¿eh? Joder, pero bien pegado que está esto, está aquí, está aquí, esto que no veas. Ahí está, esto yo no los quiero para nada. Y bueno, vamos a probármelas, vamos a probármelas, que tal me quedan, ¿eh? Es que yo nunca he tenido unas gafas plateadas, yo creo que me van a sentar de maravilla, ¿eh? Hostia. No deis y me veréis los ojos, ¿no? Pero creo que está bastante, bastante guapa, ¿eh? Y aquí veis que pone el senso latino, tal cual, no hay mayor misterio. Yo creo que son bastante formales, ¿no? Quizás sean las gafas más formales que yo tenga ahora mismo. Y se ven que también hay que estar buenos y tal, y bueno, vamos a ver que tenemos más por aquí, ¿no? Tenemos aquí una gamucilla, ¿vale? Una gamuza que se ve que es grande, amplia y tal. Se ve suave. Importante eso. Y ahora pues por aquí tenemos varias cosas. Hola. Tenemos por aquí dos pegatinas. Tío, las pegatinas son golga y todo, ¿eh? Que son de buena calidad, ¿eh? Senso latino. Latino junto a tu cuerpo. Y ahora mira, viene una tarjetita bastante chula, que es certificada de autenticidad. Certificado de autenticidad. Autenticidad certificada tarjeta. Mira, viene aquí hasta español y todo, ¿eh? Este certificado de autenticidad con su holograma de seguridad garantiza la calidad y autentificación del producto. Tiene aquí un sellito. Lo ves que brilla y tal. Se ve que va a demostrar que es original. Está bien. Está bien. Dentro de la gama de todas estas gafas y tal, hombre. Se ve que son buenas, ¿eh? Y tal, vamos. Y bueno, yogurines, pues prácticamente nada más. Espero que os haya gustado este unboxing. Os dejaré en la descripción del vídeo el link de la tienda por si queréis echarle un vistazo. Y nada más. Me despido y hasta la próxima. ¡Gracias!